Hay que cuidarse, ¿verdad que sí? Claro, claro, no, claro. A veces uno puede dar una vueltica, pero el coronavirus está en todos lados. Tú sabes que uno lo que trata es cuidarse un poco y... Y nada, y cuidar también a su familia. Eso es lo más importante, qué bueno, qué bueno. Nada, estaba comentándole a la gente que voy hoy a entrevistar, esta es una de las entrevistas más que más me emociona porque voy a entrevistar a uno de los peloteros. Yo fui pelotero, pero uno siempre vive y disfruta ver a peloteros con cualidades diferentes. Cuando hablo de cualidades diferentes, son que tienen las cinco herramientas, pero cinco herramientas bien puestas. Y son peloteros que tú dices, wow, tú estás viendo a alguien que cuando tú ves los números desde que firmó hasta que terminó su última temporada en Grandes Ligas, no bajó de 2.90. Esos son números impresionantes. Y de verdad que su carrera fue una carrera estupenda. Y en el día de hoy, pues vamos a disfrutar de escuchar a un gran pelotero de Grandes Ligas, Salón de la Fama, a nuestro hermano y amigo Vladimir Guerrero. Qué bueno. Vladimir, ¿dónde tú naciste? Yo nací aquí mismo donde estoy, en Don Gregorio Nizao de Baní. Aquí mismo donde me crié, estoy viviendo en mi mismo pueblo. Guau, miren, eso es ser humildad, eso es humildad completa de quedarse en el mismo sitio donde nació, ahí quedarse completamente con su familia, con sus amigos. Y eso es lo que él siempre ha sido, eso es siempre lo que he escuchado. Siempre, si usted va al pueblo de Baní, usted va a encontrar a Baní por el día, adiós. A Vladimir por el día, tranquilo, su pantalón corto, en su tenis, suavecito, tranquilo, disfrutando con la gente, disfrutando con nuestra familia, y eso es lo que lo hace a él. ¿Cómo se llaman tus padres? Bueno, mi padre se llama Damián Guerrero, y mi mamá se llama Altagracia Albino. María Altagracia Albino. María Altagracia, qué bueno. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos cinco de padre y madre, y por todos somos diez. Mi papá tuvo cinco por el otro lado, pero siempre nos llevamos muy bien. Aquí, compartiendo en nuestro pueblo. Estamos toditos, vivimos en el mismo sitio. Qué bendición, qué bendición. Blavi, aparte del béisbol, antes de empezar a jugar béisbol, ¿había algún otro deporte que te interesaba? No, no, aquí lo que uno estaba era nada más a jugar béisbol, porque lo que pasa es que en mi pueblo natal, firmaron dos en los años 60 o 60 y pico, y nos firmaban y comenzaban a firmar en el 91, que fue mi hermano mayor, él y es él, que abrió la puerta. Entonces, uno lo que quería es que lo firmen para estar firmado. No sabía que podía llegar bastante rápido a la gran delito. ¿Quién te llevó por ese camino de béisbol? ¿Tu papá jugaba? No, mi papá no. Familiares, primos jugaban. Tuvo un primo hermano que no llegó lejos, pero le ganó a Cuba 1-0 en Cuba. Ese apellido, Felipe Falcón, eso vino mi mamá. Y lo tuvieron que sacar en Cuba, vestido de mujer. ¡Guau! Es la historia, para que la gente sepa lo que se pasaba antes cuando se jugaba este juego, que no era fácil. La gente pensaba que este juego siempre ha sido fácil, pero no ha sido fácil. Brady, pregunta que te hago. Cuando empiezas a jugar pelota, ¿siempre fuiste a off-field o jugaste en el cuadro? No, jugaba a la nueve, alrededor. Yo lo que quería jugar, lo que pasa es que yo era siempre, yo era pesado, pero siempre jugaba. Yo estando en el Aino, yo me podían jugar, me podían poner en cualquier base, pero me gustaba quecha. Ok. Sí, me gustaba quecha, pero nunca usaba protector. Después fui a los doyers, vi unos cuantos queches que lo trataban, no mal, sino con la... Que era difícil, había que trabajar duro. Exactamente, ahí en los doyers, pero como no usaba, no usaba... copa, no, 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 no copa, 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 copa. Ah, no copa. La copa no usaba, no usaba copa. Guau, y quiere decir que dijiste, no vuelvo a cachar más. No, no, pues, no, pero yo después fui más, sí, fui más a jugar a un sitio de aquí cerca, que... al queche, al queche le estaban robando mucho, y yo lo que hice fue, pues me puse el aparejo yo, y queche. Pero ya, yo estando ya así, mi primer año que yo, Que yo estaba firmado ya. Que yo estaba firmado, exactamente. Usted, que está escuchando ahí una primicia, eso yo nunca lo había escuchado, que el hombre se puso los apajeros, y dice, yo voy a cachar. ¿Tú sabes que una vez... también, 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 piché, piché en mi primer año, aquí en Dominicana, nueve ines, gané un juego, y no me lo dieron, entonces después de ahí, porque yo dije, no, no picho más, y de ahí comencé a jugar, ya, ya estaba como outfield, comencé a jugar. Ok, 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 eso te iba a preguntar, porque con ese brazo que tú siempre has tenido, yo me imagino que te trataron de, de poner la loma, porque esos brazos son especiales. Es como yo te dije, me impusieron a jugar, no importa, pero ya pasó, como dice uno, un percance, que me meten a jugar, mi primer juego, que, de verano, me voy de 6-5, y pienso que voy a jugar la semana completa, duré una semana sin jugar. Mira, por ahí está Wilton, Wilton lo está mirando ahora mismo, Wilton Guerrero. Claro, no, mi hermano sabe, sabe, porque estábamos juntos, duramos 8 meses en la doya, mi hermano. Eso es así, wow, esas son cosas que uno, por eso es que me gusta traer esta historia, para que la gente pueda conocer todo lo que ocurre en un pelotero. Antes de firmar, ¿representaste a República Dominicana, fuera de Santo Domingo? Nada más a Venezuela. Fui en el 2001, en la serie Caribe, a Venezuela. Después no pude ir a representar en la... En el clásico. En el clásico no pude, el primer año no pude, porque tuve tres primos, que fallecieron. Eso es así. Y fue en ese mismo tiempo, ya en el segundo, en esa misma semana, exactamente, ya en el segundo, ya tenía una operación, otra vez una operación en la rodilla derecha, que con ese eran dos, y no podía, todavía no tenía fuerza suficiente para coger, para... pa... pausar, pausar, pa... Exactamente. No era fácil. Blavi, cuando vienen ya los scouts a empezar a hablar contigo, de firmar, ¿cómo te sentías? ¿Había algún momento que sentiste miedo? Quiero firmar, pero no sé lo que me voy a encontrar. ¿Qué pasó por tu mente? No, por mi mente no, por mi mente está que... yo le platico, a tres equipos nada más le platicé, que fue a... a Monteral primero, antes de llevarme a los Dodgers, que después, los Dodgers me mandan a buscar, en los Dodgers duró ocho meses, eh... del 92, y le platico a TESA, ese mismo año, en el 92, y después en enero, enero, febrero, fui pa... pa... pa Montreal, y ahí... me firmaron. Ok. ¿Quién fue la persona que te firmó? Eh... Arturo de Freite, pero Arturo trabajaba con... Freireira, y... y el que me llevó, eh... fue el que vino con... con el papel para firmar, que... se llama Vito Franco, eh... ya puedo decir en La Mula. La Mula, ok, 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 ok. Cuando llegas... cuando firmas el contrato, que ya te preparas, sale tu primer vuelo para Estados Unidos, era tu primer viaje fuera de... saliendo de acá de Dominicana. Usted un SuperNC, eh... después de un año que jugué en Dominicana, bateo 333, eh... un solo jorrones, pero en el 2004, no, 94, 94, eh... comencé... los dos primeros juegos ya tenía tres jorrones, ok... y... entonces en 25 di 12 y me mandaron a viajar, eh... llego al aeropuerto solo, me están dando desayuno y yo no comí en el avión hasta que llegué a... a... a Miami, sí, era Miami, pero, eh... para Huepambí, en Huepambí, me fueron a buscar... el trainer me fue a buscar y me ayudaron a Huepambí, y entonces cuando llegué me hicieron el físico, comí en la noche porque por la mañana no iba a comer hasta que los muchachos me dijeron que el juego era a las 12 y ahí comí algo y después me solté que había muchos latinos, había no... eh... seis... eh... dos puertorriqueños, no, tres puertorriqueños, no, cuatro, cuatro puertorriqueños que era Irán Boca Chica, ajá, eh... el abrigido, Javier Vázquez jugó conmigo ajá, y había uno que supuestamente falleció, me dijeron el apellido era Luis, el nombre era Luis ok y... y el otro que no me recuerdo pues eran cuatro, cuatro... cuatro puertorriqueños entonces había uno... dos dominicanos, un panameño que era... eh... que subió, subió conmigo a Grande Liga ok sí, a Grande Liga que... ay... José Macías Macías el chiquito José Macías sí, ese estaba conmigo y Orlando Cabrera a Orlando Cabrera ah, pero ustedes subieron ustedes empezaron juntos sí, comenzamos, no, comenzamos desde aquí de Dominicana de Dominicana estábamos juntos wow, qué, 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 qué qué oportunidad nosotros tres José Macías Orlando Cabrera y yo desde aquí de Dominicana salimos a jugar David, tus números desde que firmaste fueron impresionantes fueron tan impresionantes que en el 95 hiciste juego estrella batías del 333 16 jorrones 63 empujadas bajas el 96 en el 96 en la Easter League bateas 24 jorrones empujas 96 bateas 360 fuiste ese jugador jugador más valioso de la liga juego de estrellas baja la doble A al otro año jugador del año de la liga envió otra vez juego de estrellas ¿dónde? no, 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 mira, de donde es juego clase A media es en el 95 doble 16 en el 96 comienzo la clase A fuerte ajá estoy bateando 3 378 con 5 jorrones con 5 jorrones y 18 empujadas me bajas a pretender porque me dieron un debole en un deo ok duro una semana de tender pensé que el que el trainer el trainer le iba a dicho algo al jefe que me iban a regañar porque ellos se estaban estrechando por un lado yo por otro cuando me dicen que cómo está el deo y después me dicen yo digo no el deo está bien ah que me subieron para doble A ahí es que yo doble 19 y le doy el embate y me gané el MVP en en la final y ese mismo año que me subieron en el 96 eso te iba a decir ahí llega la llamada cuando llega la llamada pero es que quería decirle a la gente que este este hombre que está aquí frente a nosotros desde que firmó ha sido jugador más valioso juego estrella hasta en liga menor entiende todo ya esto ya se venía venir no lo hice supuestamente yo no lo hice en la rookie porque yo llegué tarde y salí pero no no se hizo en la rookie no se hizo el juego estrella pero salí 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 en en lo más valioso para hacer el juego estrella para la votación de todo eso exactamente fue dos veces escogido el pelotero del año de la organización del equipo Montreal 95 y 96 esto le estoy explicando la historia de un Vladimir Guerrero Brady cuando llegue en el 96 esa llamada que te va a subir a grandes ligas porque tú empezaste a jugar en el 94 en el liga menor rookie y en el 96 ya te están subiendo para grandes ligas ¿cómo te sentiste? no mira lo que pasa estamos estamos en la doble A le llegan todo el mundo el paquete para ir para intrusionar ¿no verdad? ajá en la en la silla mía no ponen no ponen el paquete de de para yo volver para para intrusionar ajá a no llegar el paquete para yo no para yo no intrusionar digo bueno me voy para mi casa me van a dejar descansar pasa que me dicen llévate todas tus ropas pero no me dicen nada hasta el último juego que nosotros ganamos ganamos esa división ganamos 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 sí ganamos todo y cuando ya están tirándose bebidas y eso me dicen no tú no puedes beber porque tú vas para grande liga y yo bueno beban ustedes y yo no lo creía porque yo llamaba a mi mamá mi mamá nunca me dijo nada hasta que yo subí a grande liga y ya mi mamá sabía wow y ella lo sabía también sí porque tú sabes que subían a mi hermano primero a Wilton lo subían primero y parece como que a mi hermano decían que me iban a subir por lo tanto él con los doyes pero a mi mamá lo llamaban que me iban a subir también para grande liga bueno tu mamá también tenía una conexión con Dios que eso era Dios le decía las cosas a tu mamá ya tú sabes desde que ustedes eran pequeños eso era increíble me han contado mucha gente cómo era tu mamá con ustedes de verdad que era súper especial y eso es algo único así era mi madre conmigo ok ya llega esa llamada que te dicen qué pasó por tu mente qué pasó bueno yo bueno estoy aquí en grande liga no sé si voy a jugar pero yo creo que uno trató que subir demasiado rápido no pensé también que no iba a subir tan rápido a grande liga y después el año siguiente que me están dando el chance para yo hacer el equipo en el 97 y gracias a Dios lo hice pero faltando un juego me partí casi el tobillo con un pago entonces duré un mes en liga menores después volví y me jalaba mucho porque no bebía ni agua una mera una mera refresco y jugo bebía agua cuando llegaba el play pero después todo era jugo y refresco y refresco tuviste que cambiar tu alimentación exactamente cambié tuve que cambiar a comer más con sal y así podía beber beber agua wow pregunta que te hago tu primer dirigente en grandes ligas Felipe Rojasaló wow me imagino que eso te sentiste cómodo porque pero dominicano latino entiende cuán cuán importante fue eso para ti bueno sabes que es importante que me ayudó otra vez porque en liga menores yo llegaba temprano llegaba temprano y en grandes ligas tú sabes que a veces uno quiere pero llegaba en punto y me llamó dos veces la atención yo lo que dije no está bien yo llegaba temprano y de ese día a los cuatro equipos que jugué llegaba llegaba temprano algunas veces nosotros no entendemos al principio pero se necesita gente como esa que nos impulsen a nosotros a poder entender el talento que tenemos y eso no lo utilizan ellos con todo el mundo para que sepas y qué bueno que Felipe te dijo esa palabra a ti cuando empezó a suceder esto contigo porque él veía cuando yo leo aquí cómo hablaba Felipe de ti que tú eras un diamante puliéndose que ibas a convertirte en una estrella y así fue qué importante fue eso para ti claro que sí porque tú sabes que a veces uno después que llega donde uno quería llegar a veces nos ponemos de bruto como uno te va a decir nos ponemos de bruto no queremos trabajar sino gracias a Dios seguí el el consejo que me dio y mira gracias a Dios llegué donde todo el mundo quiere llegar al salón de la fama qué bueno tu primer hit fue contra Atlanta quién fue el lanzador si te acuerdas Miguel Miguel no 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 Steve el sur de uno de los surdos Steve Evry exactamente el pal medio Steve Evry el pal medio Steve Evry esta noche te fuiste de 5 a 1 tu primer hit de septiembre 19 de 1996 y después después del cerrado le doy un jorrón para el drive a Waller aquí está puesto tu primer cuadrangular fue un jorrón el día 21 ahí está pasa esa temporada vamos al 2000 al 1997 y terminaste contigo empezaste con una lesión terminaste batiendo 300 11 jorrones y 40 empujadas 40 empujadas ya se estaba viendo el desarrollo tuyo estabas empezando a explotar completamente ahí cuán importante quién era tu hitting coach en esos momentos el hitting coach mío era Tony Harper son tremendas personas Tony Harper no Terry porque cuando yo decía Terry él se encojonaba Tony Harper yo pensé que era Terry que se llamaba era Tony o Terry yo creo que Terry es Terry sí 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 que cuando yo decía a un hombre que no era de él se encojonaba y él me decía él me decía a mí no yo no te voy a quitar nada tú haces tu swing como tú vienes de liga menores si yo veo que tengo que decirte algo te lo digo y así mismo era cuando a veces tenía un elón me decía mira te está pasando te está haciendo te está quitando un poquito la cara o me llevaba a ver los videos y eso me ayudaba Blavi ¿qué hábito de trabajo tenías tú para prepararte porque tú tenías que tener algo desde liga menor yo sé que tú tenías un talento único eso es un talento especial que papá Dios da un talento único de batear y de filiar y de tirar porque eso no no se le da a todo el mundo yo te tengo que ser sincero Juan ¿qué tú hacías para prepararte para un partido? mira de partido de partido uno lo que trataba era mi primer round batear para el right field el primer round ni que sea bola adentro como quiera trataba de batear para el right field tú sabes que a uno no le vas a pichar cómodo sino incómodo y así me preparaba o si no me ponía a ver el mismo jugado jugaba playstation bateando yo mismo ¿entiendes? me ponía a jugar con el equipo de Montreal con otro equipo y así prendía como me pichaban y así me iba yo al juego wow quiere decir que esa preparación iba con un propósito a la práctica ¿entiendes? muchos de los peloteros jóvenes no tienen un plan es lo que tú quieres decir hay que ir con un plan a la caja de batear exactamente porque tú tienes que ir a tu plan porque hay mucho una vez que la primera la primera bola que le tiran ya quieren batear o para el medio o para el left field si son un derecho pero yo no yo lo hacía yo lo hacía todo el tiempo era al contrario me iba siempre en los primeros siete turnos siete siete swing me iba para allá Juan ¿qué pelotero antes de seguir porque tus números son impresionantes ¿qué peloteros yo sé que antes de firmar y quizás cuando estaba en Liga Menor tú mirabas en Dominicana que tú decías wow yo quiero yo quiero ser como ese hombre que está ahí o ¿quién era de los peloteros que tú mirabas así grande? mira y no sabía que era hijo de Felipe Marcelo porque bateaba sin guantilla a batear sin guantilla yo decía yo quiero ser igual que él pero después que yo juego con él que yo supe que eran hijos hijos y pai pai hijo pai hijo pai hijo pero eso es verdad ustedes jugaron juntos jugaron jugamos un par de jueguitos en el 96 96 yo jugué yo jugué centerfield y yo jugué lefil wow jugué lefil quiere decir que ese ese era el pelotero que tú que tú decías wow yo quiero ser como él pero batea sin guantilla sin guantilla y después fue que él me comenzó a decir lo que él hacía wow como se preparaba siempre uno tiene un pelotero que uno mira que uno quiere una mira y de los americanos de los americanos ¿qué pelotero? mira de los americanos tú sabes que a veces uno no veía mucho no veía no veía aquí la televisión en mi pueblo fue ya de de los noventa y cinco noventa y seis que ya uno podía tener pero que uno nada más lo oía por radio uno no podía así de los americanos ok pero sí a veces cuando lo conocí que me dio impresionante me impresionó fue Ken Griffin ok porque a veces uno lo veía por 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 televisión y después tú jugás en la misma liga que él está eso eso es así David ahí vienes tú terminas el año noventa y ocho teniendo una temporada fuera de liga terminaste tres veinticuatro treinta y ocho horrones empuja ciento nueve carreras ahí viene el equipo y te firma por un contrato multianual yo le estaba comentando a Vigilio yo decía Vigilio si Vlad no hubiera jugado todos esos años en Montreal y hubiera jugado en un parque como el Yankee Stadium un parque como el de Baltimore un parque como el de Boston yo digo que ya tú tuvieras seis tú hubieras terminado con seiscientos horrones tú hubieras terminado con dos mil carreras empujadas y tuvieras tu carrera hubiera sido más impresionante todavía porque la gente no sabe la gente no sabe yo jugué en el parque de Montreal tuve la oportunidad de jugar en ese parque y ese parque le coge las rodillas a la gente y se las acaba tú sentiste de que de esos años que jugaste ahí y otra cosa ese parque no era un parque pequeño había que darle a la bola mira por el parque no 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 me importaba supone que si era grande o pequeño si no era tú sabes que era el tole el tole la grama la grama ya tú sabes lo que había abajo era un no si fuera cartón fuera bueno es un es un piso es un piso exactamente entonces a veces uno tenía que buscar acomodarse que le hagan una zapatilla cómoda pero a veces a veces no se la mandaban tenía que jugar con gancho y ya yo venía de una operación del 95 y cuando salgo ahí en el 98 en el 2008 también tuve otra de la misma de la misma de la misma rodilla pero esa fue ya en Anaheim en Anaheim cuando hiciste háblame de esta experiencia cuando hiciste tu primer juego estrella que te encuentran en el clubhouse con un montón de peloteros que quizás tú dijiste wow yo estoy ahora mismo en el mismo clubhouse con un montón de estrellas ¿cómo te sentiste en ese primer juego estrella? bueno mira es que fui con con los con los con los me pelado me fui di un triple y pegué hasta hasta la boca y tuve que irme así eso fue en 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 Atlanta en Atlanta ok así que yo tuve en mi primer en mi segundo año no no fui pero fui ya los años los años después que fui cinco años fui cuatro años con 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 Montreal y me sentía contento porque así podía llevar mis hijos mis sobrinos que podían ver también que querían tirarse fotos con algunos peloteros y ahí uno le daba chance de tirarse porque a veces si no juegan la división no 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 hay muchas chances pero sí me sentía contento bien contento que después que salió Pedro de de Montreal en el primer año en el juego estrella él haciéndolo con 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 eso fue eso fue un momento un momento único y un momento que inolvidable para para mí fue uno de los momentos más espectacular ahí es que yo vine a saber que yo estaba en grandes ligas que yo era que yo tenía ese talento cuando estaba en el mismo clojado con todas estas estrellas que uno las miraba como que uno las miraba y todo eso llega el 2004 llega el 2004 eh que llega jugador más valioso háblame de esa temporada mira eh yo digo que yo tuve mejores mejores números eh que sea de ese año en un año que yo yo di 44 rones bateo 345 y yo creo que yo empujé 131 con Montreal ajá que quedé que quedé tercero 123 123 exactamente 131 131 en 99 exactamente y que yo podía decía que tenía mejores números pero gracias a Dios mi primer año que filmó con Anaheim no comencemos bien y a veces como uno dice que no es como uno comienza sino como a terminar eh y yo creo que donde yo me gané el MVP fue los tres los seis últimos juegos eso los seis últimos juegos sí que di cuatro rones en en TESA y no cuatro seis seis en TESA y después doy dos en en Oakland te echaste el equipo encima exactamente ahí yo creo que fue que ahí yo me gané el MVP Mike Socia dijo estas palabras Vladimir Guerrero nos puso se echó el equipo encima y nos llevó a la recta final esas fueron las palabras de Mike Socia de los seis años que yo estuve ahí ganamos cinco 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 veces la división fue fue un año espectacular mucha gente no sabe tú ganaste cuatro veces el pelotero del año con la organización de Montreal y lo hiciste cuatro veces con la organización de los de San Grino en todo momento tú estuviste como líder de los equipos que participaste y de verdad bueno y con TESA también me gané el bate de plata también como designado como designado sí no de verdad que tu carrera es impresionante y era lo que cuál era tu mentalidad para enfrentarte a los pitchers no que yo no iba con mentalidad yo lo que veía la bola y hace swing tú sabes que si voy con mentalidad y que no este me va a sacar o no yo iba con mi mentalidad que yo le voy a dar yo voy a hacer swing a darle la bola no voy con buscar como decía buscar picheo si no hace swing tú eres pelotero Manny Ramírez lo entrevisté los otros días y Manny Ramírez valga yo no tenía ningún problema yo no tenía presión si me iba de 8-0 dos partidos uno daba ¿sabes qué? yo iba con la misma persona porque yo soy el pelotero que yo era yo iba a cogerlo porque sabes que los piches también tienen que comer exactamente exactamente eso es lo que pasa pero a veces a veces a veces yo no iba yo no iba con con instinto de que ah no me sacó ahorita porque a veces hay muchos piches que te sacan un ao te sacan un ao con un picheo y te volvía y te lo tiraban entonces ahí uno lo agarraba y le daba su palo wow ¿cómo de dónde sacaste esa forma de 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 y de tirar había algún pelotero que te gustaba viendo filiar o algo así no sino que trabajando fuerte trabajando porque tú sabes que a veces uno cuando yo venía yo venía venía de Estados Unidos yo lo que duraba eran dos o tres días y ya a los cuatro días yo estaba practicando pero practicaba las dos cosas igual porque siempre me ponía a tirar la bola siempre de lejos y después tirar para la base y filiar nos ponían muchos muchachos como tú sabes que como lo hacen en el epic training salen uno y uno o dos y dos entonces siempre lo hacíamos aquí siempre siempre todos los días una pregunta ¿qué tú hacías en la temporada suponiendo se acababa la temporada el primero de octubre ¿qué tú hacías de octubre a febrero? ¿cuál era? tú acabas de decir que solamente dejabas una semanita libre y empezabas a trabajar ¿cuál era el entrenamiento? el entrenamiento mi era playa batear todos los días soltar y con una goma una gomita esa de que uno tiene que no yo no levantaba pesa sino con la goma con la goma la goma azul la azul la azul exactamente esa goma azul a darle hasta que se me cansara los hombros le daba a veces le daba un día así un día no y cuando casi ya me estaba yendo le daba todos los días y también en la temporada me la llevaba para para el para el para el hotel dándome una cervecita me ponía me ponía a hacer también en esos ejercicios me acuerdo me acuerdo me acuerdo oye sabes que cuando dijiste eso que no le daba pesa sabes quién decía eso y quién dos peloteros que jugué con ellos eddie murray nunca alzó pesa dio 500 horrones nunca y él me decía valga yo lo que hacía era estirarme mucho y siempre estaba en el piso tú llegas bueno también 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 así mismo así en el piso porque tú sabes que yo tuve por lo demás en el 2000 2003 de la espalda y tenía que estrecharme después era todos los días todos los días eso pues eddie murray decía yo lo que hago es estrecharme todo el tiempo estaba en el piso estrechándose la espalda los pies las rodillas todo estaba estrechándose y el otro pelotero que nunca me dice yo nunca he asado pesa yo dije pero y cómo tú tienes ese cuerpo porque mucha gente te ve el cuerpo a ti te lo miraba y decía este tipo tiene que darle a las pesas pero tú no le dabas pesas para ponerte grande tú lo que te mantendrías era flaco completamente pero fibroso entiendes es que ya tú eras así ya tú eras de esa manera Ricky Henderson era así hermano Ricky Henderson tampoco le daba las pesas y tú sabes que Ricky tenía un cuerpito bastante fuertecito y eso es para que mucha gente sepa que no es de darle mucho a pesa yo le dije a Rubén Sierra dos otros días yo la entrevisté yo le dije Rubén tú eras un pelotero que tú tenías el cuerpo de Roberto Clemente tú te acuerdas Roberto Clemente claro de Roberto fue que el primer año que yo viajé me están hablando de él y no sabía quién es entonces después fue que me vio un puertorriqueño que tiene el mismo físico que tú tienes y yo no sé hasta que subí a Grandes Ligas o en Grandes Ligas no en Ligas Menores tú sabes que pasaban cosas de él y ahí fue que yo lo vi tirando y todo eso no Roberto Roberto tenía las cualidades que tú tuviste las tenía Roberto Clemente así no tenía quizás el poder tan grande como el que tú lo tenías pero de verdad corría tiraba todo y tú tenías todo eso porque tú tú me dijiste ahorita empezando que tú eras un poco pesado corriendo pero tú no eras pesado no porque eso eso fue que ya uno trabajó antes porque yo estoy buscando firma y en los doyers yo hacía 7'3 7'2 pero eran 70 70 yardas después le hago a a montar 6'9 y ahí es que me dejan pero yo seguía yendo a la playa entonces tú sabes que cuando tú dejas de correr a la playa ya las piernas se ponen más más luz y así tú comienzas a correr más entonces siempre cuando venía no todos los días iba a la playa pero íbamos a correr a la playa ok Flavi de pasas de Anahein que tuviste unos años impresionantes con el equipo de Anahein todos los años sobre 30 horrones 27 dos años consecutivos empujándose 125 116 108 pasas al equipo de Texas pasas al equipo de Texas donde con estas 29 115 también con unos números impresionantes que todo el mundo pues sabes todo el mundo decía oye el hombre está volviendo otra vez para atrás pero llegas a Baltimore y ahí tú empezaste con Baltimore y ya tú estabas lesionado ¿verdad que sí? Baltimore estaba comenzando comenzando ya faltando como dos tres juegos me parten la mano la mano izquierda entonces no estaba no estaba bateando bien tampoco no voy a decir que yo estaba estaba bateando dos dos treinta dos cuarenta y después ahí yo duré casi un mes sin jugar cuando entro tuve problemas con manilla porque me quería sentar yo le dije no ya a mí como como destinado y ahí fue que comencé y terminé bateando mejor que más bateo fue ese año también fui yo muchachos bateaste dos noventa tú sabes lo que tú estás poniendo dos treinta después de terminar la temporada y terminar como terminaste eso no no lo hace todo el mundo no eso me dice me decía el el tú vas a terminar en trescientos tú vas a terminar en trescientos y yo dije bueno si Dios lo quiere si Dios lo permite pero me sentí bien me sentí bien de subir de dos cincuenta a dos noventa son muchos estamos al frente de un pelotero que no solamente antes de los treinta años ya él tenía trescientos horrones solamente esos números lo han puesto han aaron jimmy fox mickey mante leddy murek keller brummel frank robinson ade rodríguez ken griffin júnior juan gonzález y andrew jones de verdad que tus números iban como un cojete para allá arriba y ya tú estabas desde el 2004 ya con la rodilla que te estaba molestando porque se te notaba si no se me ya cuando voy de montreal a anaheim yo tenía que ponerme no una faja sino algo para la rodilla derecha para mantenerla en el 97 2007 también tuve problemas y en el 2009 ya se me hinchaba demasiado la rodilla increíble pero con ti esos números estaban impresionantes háblame el 2007 la competencia de jorrones que ganaste háblame de esa competencia que no no quería no quería no quería tú no querías estar yo me acuerdo no 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 quería pero porque no quería estar no te gustaba eso no porque tú sabes que yo fui a una en en Atlanta nada más di dos ron ajá entonces como que no quería pero después yo dije si yo voy gracias a Dios gané pero fue con con Ale Río ajá que que nos llevábamos bien porque Ale Río lo subieron no el 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 practico una vez que nosotros iban a jugar con Montreal Montreal y y Toronto y Toronto y ahí ahí lo conocí le di la mano y esa competencia no fue en en San Francisco en San Francisco San Francisco en San Francisco sí 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 fue en San Francisco esa competencia que eso fue visto un palo de 500 tres pies para allá arriba que eso fue sí ese ese llegó lejos eso fue impresionante impresionante ahí viene en fin te convertiste en el primer en el tercer pelotero de Hannah porque el primero fue Wally Joyner en el 86 Gerard Anderson en el 2003 en ganar ese premio de la competencia de cuadrangulares entiende no son muchos los latinos que lo han hecho son está tú está está Bob Abreu está Robinson Cano también que un año lo ganó yo creo que David Ortiz lo ganó yo creo que el 2010 yo creo que lo ganó el 2010 que me querían que yo me yo me meta ahí yo le dije no yo duré en el 2007 yo duré 32 turnos sin dar un jorrón oye la gente no sabe yo quiero que tú le expliques a la gente que después que tú termines esa competencia jorrón tú sales muerto dile a la gente lo que es eso ahora sale ahora sale peor ahora ahora sale peor porque sí porque como es por minuto pero antes era por si tú sacabas tu bola ya pero sí uno sale sale muerto y es para para acotarte para jugar el juego al otro día ¿entiendes? y depende si el vuelo tuyo es de lejos porque a mí me tocó yo creo que no estaba en Anaheim cuando me tocó estaba en otro sitio y me tocó ir para allá Bravi la carrera tuya termina cuando termina tu carrera que termina después que termina con el equipo de Baltimore pasas también a los Blue Jays y todo eso pero ahí te retiras completamente que es en el en el 2014 2013 2013 en el 2013 te retiras en el 2013 que ahí surge la oportunidad en el 2018 de entrar al Salón de la Fama cuando llegue esa llamada yo quiero que tú nos digas nosotros yo sé que lo has dicho unas cuantas veces pero es que tiene que ser algo emocionante de tu sentir eso mira yo creo que yo dije que yo entré yo entré demasiado rápido yo pensaba que a retirarme en el 2013 no iba a estar tan rápido en la en la boleta tú no crees yo creo pero que a veces uno no 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 piensa eso si ahí me llamaron ahí suena una un merengue ajá de 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 sujeto ok pero pero no en la primera llamada fue un primer hermano mío que vive allá mismo en en New Jersey exactamente en New Jersey me dice no yo voy a comprar la cerveza digo yo sí espérate que tranca compra la cerveza que en 10 minutos me van a llamar y esos 10 minutos pasan como si fueran 40 cuando porque era el número la misma área era el mismo sitio donde estaba el primo mío ok cuando llaman ahí me dicen que entré al salón de la fama digo yo bueno así ahí me sentí mucho mejor porque tú sabes que a veces hay muchos que le dicen que lo van a llamar nunca lo llaman y eso y eso yo dije bueno gracias a Dios ya estamos estamos metidos estamos metidos y y cuando terminamos eh di entrevista con José Mota y con mi compadre que llamó Pedro y el dueño me tenía una sorpresa el dueño de Anaheim y hicimos la sorpresa y ya tú sabes hasta qué hora fue eso que bueno de verdad que no 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 yo me quedé igualito pero había uno del lado mío que estaba llorando ah sí estaba llorando un parato y no Virgilio Virgilio no no papi porque de verdad que es que eso es eso es algo único eso es algo eh que te destaca por encima de otros peloteros entiendes tú te lo ganaste cuando yo veo tus números eh ya yo lo ya yo lo sabía pero cuando me puse a estudiar tu carrera y de verdad que una carrera que no son muchos los que lo tienen ahora mismo esos números que tú estás poniendo solamente jugaste 16 temporadas que es lo que yo le digo a la gente si tú llegas a jugar 20 temporadas tú empujaste 1496 carreras si tú llegas a jugar 20 temporadas aquí hay 400 carreras empujadas más aquí hay y quizás más quizás más depende depende como como uno lo hacía entiendes si era como como los primeros años porque yo nada más yo no empujé en mi primer año y en el 2003 2013 2013 2013 no 2011 que empujé 50 y en el 2000 2003 que tuve una lesión pero empujé 65 69 hermano tú tuviste 8 temporadas con 30 horrones exactamente 10 temporadas con 100 empujadas no son muchos esos números que Albert Pujols son números son números impresionantes lo que tú pusiste a tu corta carrera de 16 años que son es larga pero cuando tú la comparas con otros peloteros que ya tienen ya 20 temporadas entiendes tú dices cuando tú pones a Sumalia a restar son números impresionantes es para tú tener 2000 carreras mira a mí a mí a mí me lo decían a mano solo yo decía bueno yo no 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 llevaba eso en mi mente pero cuando yo digo no fue en 16 fue en 15 pues por las lesiones por las lesiones no no 15 porque tú me mencionan en el 16 el cuando yo me subieron en el 96 son 15 son 15 años son menos todavía eso es para que usted vea y lo que me gusta de él Vladimir es una persona humilde una persona que no le gusta pues que yo sé como tú eres que no te gusta que hablen mucho de ti entiende pero tus números hablan por ti solo y de verdad que increíble tu carrera como te estaba diciendo 10 veces 100 carreras empujadas 8 veces 8 veces llegas a las grandes ligas en el 96 y hasta el 2009 tú estuviste pateando 300 y si te pongo una liga menor que fueron 3 años bateaste 300 los 3 años también cuando tú estás hablando son muchos años de bateador de 300 esos son son números de Tony Wynn son números de Wade Buck son números de gente que pusieron unos números impresionantes en la grande liga y tú estás ahí por eso te ganaste el salón de la fama y por eso entraste tan rápido y hay que yo tengo que nombrarlo oye tú bateaste el de por vida 318 si si ahí sí exactamente son 318 bateaste por vida como te dije 9 juegos estrellas 8 veces Silver Slogger que eso es el mejor pateador de esa posición los primeros los primeros los ganaste como los segundos los ganaste también como DJ entiende que también ganaste el premio de Edgar Martínez en el 2010 en el 2010 una carrera increíble 2004 jugador más valioso al VI 1496 impresionante tu carrera te conviertes que este récord no lo hablas mucho y yo tengo que decirlo en el día de hoy por eso es que hay que estudiar cuando uno va a hablar frente a gente como usted te conviertes solamente 4 peloteros en la historia de Grandes Ligas conectando 1000 hits en cada liga que eso es bien difícil hacerlo Ajá Frank Robinson Fred Magriff Dave Winfield y el que está aquí al frente de nosotros Vladimir Guerrero 1000 hits en la americana y 1000 hits en la nacional y también que dan en las dos en las dos ligas dando más de 200 hits por eso también más de 200 en el Montreal 206 y 202 206 y 200 no 206 y 202 en Anaheim en mi primer año doy 206 y después le dije a May me quería dejar sentado ese es el último juego yo le dije May es un gina más que yo necesito y así le di así el primer turno le dije para el medio y me sacaron oye y dar 200 y no es fácil mira yo tengo yo tengo a Francisco Lindor este año en los entrenamientos antes que el coronavirus me dice va Elga háblame cómo yo puedo dar 200 y porque yo he dado palo y no puedo llegar allá arriba siempre me quedo en un 85 hay que trabajar exactamente guiando y trabajar trabajando duro y eso y eso se gana Blavi la firma de tu hijo llega cómo tú te sentiste como padre de que esa firma llegara porque vi a tu hijo desde pequeño lo vi con con el uniforme de Montreal puesto al ladito tuyo chiquitito así de momento llega esa firma ¿qué tú sentiste cuando llega esa firma? que lo vi chiquito jugando ahí en Montreal después en Anaheim después en TESA el último año que yo jugué en Grande Liga que lo dejaban batear con nosotros peloteros ahí en Baltimore lo único que hizo bien en Manilla que lo dejaba batear y cuando vino la firma que yo dije wow veo un muchachito chiquito ya con 16 años tremenda firma y uno se siente contento y gracias a Dios como te he dicho que también subió rápido a Grande Liga que no porque tú sabes que nosotros cogimos lucha nosotros sí sí yo en el 95 estamos a unos tiempos estamos a unos tiempos diferentes exactamente en el 95 yo nos tenían que llevar a una señora que trabajaba en el play después de decir que eran racistas en Albany Georgia en Albany Georgia que nos le dieron el que nos dijeron oye si ustedes lo que menos puedan salir traten de menos salir porque decían decían que hay mucho moreno y mucho latino wow y uno en ese tiempo que uno hacía que se quedaban en el hotel en el apartamento que uno dice bueno si ya dijeron que no que hay mucho latino y y mucho negro le pueden dar un golpe a uno eso no es fácil y mucha gente que bueno que hablaste sobre este tema porque está ocurriendo ahora mismo en el mundo entero y la gente lo que tú pasaste lo pasó Roberto Clemente lo pasaron Jackie Robinson lo pasó lo pasó mucha gente entiende que estaba que no podía ir a muchos sitios entiende y eso para tú ponernos números para tú poder jugar como tú jugabas tenías que solamente bloquear tu mente y concentrarte en eso sin pensar en lo que pudiera pasar fuera del terreno y eso que bueno que tú pudiste separarlo porque no es fácil pero también había un pelotero pelotero yo tuve un problema con un pelotero pero yo no le daba mente yo dije a mí me dieron dos mil cien dólares a él le dieron no sé si fue un millón por fin sí él era a él le dio muchísimo cuartos espérate repítelo otra vez cuánto te dieron por fin dos mil cien dólares señor amado para que ustedes vean esta semana esta semana que he entrevistado a tantos peloteros cuando me dicen por cuánto firmaron Mariano Rivera dos mil dólares Pujols diez mil dólares fueron diez mil Albert Pujols y él mató toda la liga en colegio en Estados Unidos claro que tú veas y solamente diez mil dólares antes de firmar cuando tú veas un Adrián Pertres creo que fueron cinco mil dólares ustedes tuvieron que luchar para poder llegar allá arriba y se pusieron en su mente yo voy a meter mano para llegar allá y esto es un consejo para muchos jóvenes en el día de hoy y yo me imagino que hablaste a tu hijo no a mi hijo si yo lo he dicho lo he dicho muchas cosas pero el que me hizo viajar fue mi hermano que lo dejaron dos veces Rili lo dejó los dos libres aquí en Dominicana y el más viejo y después lo firmó los Yankees y los Han Libres entonces yo dije no voy a jugar más verano gracias a Dios me puse al lado de de una pared de mi casa a hacer swing a hacer swing para hacerlo un poquito más corto y gracias a Dios viajé ese mismo año wow son ajustes que uno tiene que hacer en la vida para poderse para poder encontrarse y miren como está él no fue sentándose en la casa viendo televisión ni cogiendo aire ni descansando fue trabajando y uno tiene que tener en la vida sabe que hábito de trabajo para poder triunfar en la vida y eso es bien importante de verdad que es increíble Brady tu hijo llega a la grande liga y rápido empieza a dar paro lo vi en el juego de estrella cuando puse un show completamente allí en el juego de estrella estás súper orgulloso de tu hijo claro claro que sí súper orgulloso súper gracias a Dios que dio en los tres primeros turnos en los tres juegos que yo estaba ahí fui a verlo cuando empataban el juego dice uno que vino de Montreal me dice digo yo wow dice no ahí le toca batear y ahí queda el doble el doble por la raya y ahí uno se sentó contento y yo dije es verdad uno quería irse pero gracias a Dios Dios que bueno de verdad que impresionante Brady de verdad que tu carrera como te dije anteriormente y tengo que repetirlo otra vez si no hubiera sido por los primeros años que jugaste en Montreal y las lesiones vinieron para tus rodillas tus números fueran otros y de verdad que estás en el salón de la fama pero estuviera más grande todavía porque de verdad que impresionante tu carrera increíble no solamente eso tu forma de ser como donde tú vives eres una bendición para mucha gente tu compañía que tienes le has dado trabajo a mucha gente necesitada le has dado comida a gente que está que ha tenido que pasar hambre en la vida entiendes y de eso se trata la vida y eso es lo que te hace a ti más grande todavía no solamente los palos que viste es como tú ayudas al necesitado y eso es lo que te hace más grande y te doy gracias al nombre no solamente de Dominicana de Latinoamérica por ser un embajador por ser una persona que sabe que tu humildad es lo más grande que tú tienes nunca cambie sigue siendo la misma persona y nunca te olvides de donde saliste bueno no y gracias a Dios que siempre nos tenga siempre en salud yo creo que eso es lo que uno trata y nada uno que trata si puede ayudar lo que más se pueda y que Dios nos siga bendiciendo para tener siempre ayudar a los más pobres como estamos ahora en esta pandemia que estamos ayudando como con lo más que uno pueda ¿qué consejo le darías a un joven ahora mismo que su deseo es querer firmar o quizás está en liga menor y está a punto de quizás perder su carrera ¿qué tú le dirías? Mira lo que más uno ahora es estudiar estudiar tú sabes que a veces uno no pudo tener mucha educación pero estudiar y después seguir trabajando porque tú sabes que a veces los niños aquí te lo están firmando muy joven y no le están dando la oportunidad de jugar y que si ellos pueden estudiar y también jugar eso es lo mejor porque ahora mismo yo estoy haciendo esto en mi pueblo en mi pueblo cercano dando útiles de escuela estoy dando eso es lo que estoy dando ahora aquí cercano de mi pueblo de Don Gregorio que bueno que estás sacando ese tiempo y poder ayudar a otros y como te dije ahorita de verdad que impresionante tu carrera gracias por compartir con nosotros compartir con la gente de las mayores por todos los fanáticos que están aquí en el día de hoy de verdad que eres un héroe no solamente para dominicanas para toda latinoamérica y nos sentimos orgullosos eres un holofen en todo sentido de la palabra gracias a Vigilio gracias a toda tu familia que sé que son importantes para ti tu mamá y tu papá que le enseñaron unos valores grandes a ustedes a ti a Wilton para poder seguir hacia adelante te bendijo en todo lo que hagas y voy a terminar con esta palabra quiero declarar que en este mes de Julio sabes que lleguen los mirarios financieros lleguen buenas noticias bendiciones extraordinarias para todas las familias que están escuchando en el día de hoy sabes que le pido a Dios que en este mes pueda cambiar la historia de todo esto que está ocurriendo y pueda traer una bendición Dios no se ha olvidado de ti mantente agarrado de Dios porque Dios va a hacer cosas grandes para tu vida hacia adelante mi gente ok amén amén gracias 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 por darnos esta entrevista en el día de hoy tranquilo tranquilo cuando quieran uno está dispuesto en diciéndomelo una semana antes dos semanas antes aquí estoy muchas gracias muchas gracias siga disfrutando con la gente Dios te bendiga amén